Esta ruptura la manejaron tal y como lo hicieron con el inicio de su noviazgo, sin muchos detalles, lleno con discreción. Ahora se sabe que los problemas comenzaron desde el momento en que Arámbula tuvo que meter una demanda contra el cantante, para que se hiciera cargo de la manutención de Miguel y Daniel. Ante esto, mánager de Araceli comentó que Luis Miguel estuvo muy enamorado de Araceli y que, incluso, de todas sus parejas, es a la que consideró como el gran amor de su vida. No obstante, la ruptura se dio debido a que la actriz comentó que ella se dedicaría por completo a su familia, pero tras el nacimiento de Daniel, Arámbula cambió de opinión y eso le molestó al cantante.